Recientemente en una entrevista Chris Hemsworth sorprendió a muchos al expresar cierto arrepentimiento por su interpretación del dios del trueno en las últimas películas. ¿Qué significa esto para el futuro del personaje? Y sobre todo, ¿quién ha tenido la culpa de todo esto en los últimos años? Comencemos con el video. Para entender completamente el contexto de las declaraciones del actor, debemos retroceder un poco en el tiempo hasta el lanzamiento de Thor Ragnarok. Esa película marca un cambio radical en el tono y en la dirección de la franquicia de Thor, esta vez contando con el director Taika Waititi, donde introdujo una dosis de humor y extravagancia al personaje de Thor, alejándose del enfoque más serio de las entregas anteriores, teniendo este otro chistoso y un poco insoportable. Y ahora, con las declaraciones recientes de Chris, si bien dice de haber disfrutado el proceso creativo y de trabajar con Waititi, admitió sentir que su actuación se volvió un poco parodia y alejado de lo que solía ser el personaje en sus inicios. Y créanme, es interesante notar que Hemsworth utilizó la expresión parodia de mí mismo, esto para describir su actuación en estas últimas películas. Como dije, si bien se divirtió interpretando un toro más ligero y humorístico, también reconoce que pudo haber perdido un poco de la profundidad que definía el personaje en sus primeras apariciones. Pero sí, algo que no podemos hacer, chicos, es pasar por alto el impacto de Taika Waititi en la franquicia de Thor. Su enfoque y su estilo distintivo han sido tanto aclamados como criticados. Si bien muchos elogian su capacidad para, decirlo de algún modo, revitalizar al personaje y hacer que las películas sean más accesibles para un público, no sé, más infantil, otros, como yo, cuestionan si este enfoque ha sacrificado parte de la profundidad y la seriedad que caracterizaban al Thor original. Pero hagámonos una pregunta, ¿cuál es el equilibrio adecuado entre el humor y la seriedad en el universo cinematográfico de Marvel? Si bien el humor ha sido una parte integral del éxito de muchas películas de Marvel, ya sea Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, incluso las primeras películas de Avengers, pero también es importante no perder de vista la profundidad y la importancia de estos personajes y las historias que lo rodean. Miren, cuando Thor Ragnarok fue anunciada, yo fui uno de los más emocionados, porque significaba el fin y el comienzo de algo nuevo. Para los que conocen la historia nórdica y el suceso del Ragnarok, creo que fue lo mismo, pero no sucedió como pensábamos, o al menos como yo pensaba. Taika Waititi tenía algo totalmente diferente por esa entrega, que sí hay momentos épicos o muy buenos dentro de la película, pero muchas de las veces son arruinados por el tonto humor sobreexplotado en esta cinta, y en eso no me van a dejar mentir. Y bien, a mí el humor me parece bien, pero siempre y cuando lo sepas utilizar, porque si no sabes cuándo, dónde o con qué personajes quieres utilizarlo, simplemente terminan siendo una mala parodia, como es el caso de Thor Ragnarok. Por otra parte, Thor Love in Thunder forma parte de este caso también, aunque no fue algo tan al extremo como lo fue su cinta anterior, pero de igual manera se nota la misma línea que Taika Waititi siguió. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte para crecer esa increíble comunidad. Sin más, seguimos con el video. Muchos han defendido a este director por sus trabajos hechos, por ejemplo, en Jojo Rabbit, que es un humor diferente, pero con temas serios, y que realmente lo supo manejar muy bien. Pero con Thor, creo que sinceramente fue su perdición y no funciona. Incluso ahora tenía películas de Star Wars planeadas con Disney, estas para dirigir, pero tienen mucho tiempo en stand-by, o sea, creo que han sido aplazadas indefinidamente. Así que para mí, él es el mayor culpable que ha tenido las películas de Thor en los últimos años. Su enfoque no pega con el personaje, además de solapar las actuaciones de Chris Hemsworth con este Thor, porque muchas de las cosas fueron improvisadas, cosas que el mismo actor ha dicho. Y miren, aquí hay algo que a mí me ha molestado un poco del director, que incluso él haya dicho que nunca ha leído un cómic de Thor. En sus propias palabras, no le interesaba el personaje. Sí, ahora es bien sabido el por qué, Taika, tus últimas películas han sido de muy baja calidad. Y miren, Thor Love and Thunder me pareció una película más disfrutable incluso que Thor Ragnarok. Como lo digo, fue porque yo tenía unas expectativas altas de las películas que no cumplió y terminaron decepcionándome demasiado. Como por ejemplo una de las cosas, la payasada de Thor siendo electrocutado por un arma. Amigo, ¿qué es eso? Luego el comportamiento de Hulk como un niño mimado. Ah, sí, qué risa. No, para amigo, no va con esos personajes. Ni siquiera con el contexto en el que se encuentran. Todo el logro de la historia nórdica siendo desperdiciado y no siendo respetado en su totalidad, hacen que para mí esta película sea un bodrio. Y mira, al final de cuentas, ya sea que prefieras un Thor más serio o reflexivo, o te diviertas con su versión más humorística, lo que realmente importa es que nos entreguen una buena cinta y que obviamente el actor se sienta cómodo y satisfecho con su trabajo. Espero volver a ver a Chris Hesworth como Thor y espero no volver a ver a Taika Waititi, una película de Marvel o por lo menos una de Thor. Y bien, ¿qué opinas tú de todo esto? Déjame abajo en tus comentarios que los estaré leyendo. Tampoco no olvides suscribirte para más contenido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!